¿Cuántas lágrimas rodaron? Yo no pude llorar más Cuando tus labios dijeron Ya te voy a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará Porque llevo el alma herida De mortal necesidad Goza tu culpa y derrota Yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota Esta vida que se va? ¿Cuántas lágrimas rodaron? Yo no pude llorar más Solo cuatro me han quemado Te las llevas y te vas Oye Si acaso escuchas mi canción En ella sabrás Que estoy sufriendo por tu amor Goza tu culpa y derrota Yo tu triunfo lloraré ¿Qué te importa dejar rota Esta vida que se va? ¿Cuántas lágrimas rodaron? ¿Cuántas lágrimas rodaron? ¿Cuántas lágrimas rodaron? Yo no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas Y te vas Y te vas No te vas No te vas No te vas Gracias por ver el video.